El pasado sábado el Club de Fútbol Sala Segove vivió un importante acontecimiento ya que por primera vez en la historia el alcalde Rafael Calvo realizaba una recepción institucional a un club deportivo. Todos los jugadores junto con los cuerpos técnicos de los equipos infantil, funeraria Robles, juvenil Construcciones Carrascosa y senior Tecopal fueron recibidos por el máximo representante de la ciudad en el salón de plenos del Ayuntamiento de Segove, lugar en el cual recibieron el reconocimiento público por la excelente campaña plagada de títulos que todos ellos han realizado. El acto contó con varios momentos estelares. El primero de ellos fue cuando el Ayuntamiento hizo entrega al presidente del club, Nacho Cantó, de una bonita miniatura de bronce del acueducto de la ciudad. Seguidamente fue el propio club y de manos de los capitanes de los equipos el que obsequiaba tanto al alcalde como al concejal delegado de Deportes, Francisco Tortajada, con dos camisetas del club grabadas con el nombre de ambos. Finalmente y tras los parlamentos del presidente y de las autoridades, todos juntos inmortalizaron el momento en una emotiva fotografía en las escalinatas del consistorio.